Y la alimentación es una parte importante de todo eso, por eso quisimos preparar en el despertar de hoy y invitar a una profesional para que nos ayude, nos acompañe, nos guíe en este camino de agregarle este condimento tan importante que es la alimentación al despertar, sobre los desayunos. ¿Qué opciones de desayunos existen? ¿Los desayunos saludables? ¿Cómo mejorar la calidad de nuestros desayunos? ¿Por qué es importante desayunar? Bueno, para todo eso invitamos a Sandra, Sandra Atencia, licenciada en nutrición, muchas gracias por estar, bienvenida. Buenos días, bueno, gracias por invitarme a este espacio y bueno, acá estamos con algunas preguntas. Acá estamos con un despliegue, la gente debe estar viendo el despliegue que hemos hecho en un ratito y con preparación previa de tu parte, así que muchísimas gracias por todo el trabajo y por sumarte. Bueno, es tan importante esto de iniciar el día con un buen desayuno y muchas veces las personas lo saltean o minimizan esta comida porque, bueno, corremos contrarreloj generalmente y no planificamos una comida que es tan importante para iniciar el día, ¿no es cierto? Es nuestra principal fuente de energía para arrancar luego de tantas horas de ayuno que ha sido durante la noche. Claro, sí, ¿por qué a veces se le quita tanta importancia y después como que después viene como el picoteo durante toda la mañana porque nos falta como eso más fuerte, ¿no? Sí, sí, muchas veces o está ausente o a veces solo iniciamos con una infusión como el mate que lo tenemos tan arraigado y luego durante el día esa necesidad de energía que nuestro cuerpo nos está reclamando la canalizamos picoteando, buscando distintos alimentos o tratando de compensar con algunas cositas que vamos buscando esa insuficiencia de calorías y de nutrientes que nos ha faltado desde nuestra primera comida, desde el inicio. Bien, bueno, siempre está la duda de qué desayunar, también hay costumbres de acuerdo a los países, ¿no? Hay países que desayunan muchísimo y que tienen esta concepción del desayuno potente, lo vemos en las películas, en las series o cuando alguien viaja sabemos que los desayunos tienen una importancia mayor. Acá en Argentina me parece que está queriendo entrar esto de decir, bueno, incorporo salado, incorporo huevo pero todavía causa como alguien que desayuna huevo, ¿qué le pasó, no? Sí, sí, es como algo muy novedoso en otros países, bueno, y esta apertura, ¿no? De las redes sociales que vemos otras costumbres, el viajar y vamos probando cosas nuevas y vemos la sensación que tiene en nuestro cuerpo, entonces la gente se va animando a probar. Y realmente es importante incluir otros tipos de alimentos, más allá de los convencionales que tenemos, que conocemos como la tostada, los cereales, los lácteos, para ver qué efectos producen en nuestro cuerpo, porque realmente la incorporación de estos alimentos que para nosotros pueden resultar novedosos dan mucha sensación de saciedad durante la mañana y a lo largo del día y nos beneficia de otra manera por los nutrientes que nos está aportando, ¿no? Entonces, bueno, animarse a probar un poquito de esta propuesta. Bueno, bueno, y hay como cuatro propuestas bien claritas acá, determinadas. Y, bueno, hablamos de calorías, hablamos de carbohidratos sí, carbohidratos no, frutas, bueno, en los aportes de azúcar, de agua, bueno, ¿cómo se explica un poco esta propuesta que quizás es la más clásica, no? Claro, bueno, comenzamos con esa propuesta clásica, en la cual incluimos una infusión, que puede ser un café con leche, un mate cocido, un té o el mismo mate. Algunas personas no toleran la leche o no les gusta, bueno, puede o no estar presente, podemos incluir algún lato en forma de queso, por ejemplo. Ahí está representado por el quesito estable. Por el queso crema, muy bien. Pero podría ser otro tipo de queso también perfectamente, ¿no? Bueno, ahí tenemos té mate cocido y si no café con leche, que también es una opción que mucha gente elige. Es una opción muy común. Muy clásica, sí. El que no elige el mate, elige el café con leche muchas veces para iniciar el día, que no es una mala opción ese toque de cafeína extra. De cafeína, bien. ¿Y el jugo de naranja? ¿Qué nos aporta? ¿Por qué es importante el jugo de naranja? La fruta, o en este caso el jugo, bueno, nos aporta ya una importante dosis de vitamina C, que no está presente en los otros alimentos. Entonces es importante para comenzar el día esa dosis extra de vitaminas. Y en forma de jugo, bueno, el aporte de líquido, ¿no? Que es tan bueno iniciar el día tomando agua o jugo. Bien. Y por ahí pensamos, bueno, el vaso de jugo de naranja, por ejemplo, pareciera que, ay, no, no es nada, ¿no? Algo de calorías tiene también. El jugo de naranja suma sus calorías. Porque para tener este vasito, bueno, un mínimo de dos naranjas necesitamos, ¿no? Lo podemos diluir con agua, pero estas dos naranjas nos aportan unas 110, 100 calorías. Entonces también nos está sumando. Y si lo vemos en cuestión de calorías, este desayuno que parece clásico y muy saludable, tiene un aporte de unas 400 calorías, incluso más. Si la leche que elegimos es entera, si las mermeladas o los dulces que elegimos son azucarados, si el queso es entero o es descremado. En eso va variando, claro. Pero un aporte de 400 calorías para el desayuno sería lo estimado, sería lo correcto, digamos. Sí, es un aporte adecuado para una persona que necesita unas calorías estándar, que no tiene problemas con su peso, son unas calorías adecuadas para iniciar el día. Bien, bueno, la opción uno aprobada, entonces, a ver, no sé, los chicos, ahí sí, si votan por la uno, vamos a ver. La uno está gustando. Yo me voy quedando con estas así que estoy viendo, que ya las vamos a ir, bueno, charlando, pero la verdad que todas son muy lindas a la vista también, ¿no? Cuando uno se puede dedicar tiempo, también tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con el tiempo. Y en ocasiones, cuando uno habla con las personas y como inicié hablando, cuando estamos con el reloj, una de las excusas de no poder desayunar bien es justamente esto, de que estamos apurados, que nos levantamos sobre la hora, que tenemos que alistar a los chicos para ir a la escuela. Pero hay opciones que se pueden dejar previstas desde la noche, ¿no? Como es la opción dos. O también, un truquito es dejar las tacitas y todo listo para la mañana siguiente. Ya la mesa puesta, que cuando nos levantemos y aparezcamos por el comedor o la cocina, ya tengamos todo semi listo y solo haya que calentar el agua. Claro, sí, que por ahí son unos cinco minutitos a la noche, que ya en el correr del día cinco minutos más no es nada, pero la mañana es como que esos cinco minutos suman. Sí, sí, sí. Vale mucho más que cinco minutos. Bueno, la importancia de la fruta, ¿no? De incorporar fruta en el desayuno, ya para de entrada empezar con ese aporte, ¿no? Sí, el aporte vitamínico, mineral y la fruta además aporta agua y además nos está aportando fibra, que es tan importante. Muchas veces en nuestro consumo de alimentos diarios, recurrimos a los ultraprocesados, alimentos que vienen empaquetados, envasados, los cereales en cajitas. Y estos ultraprocesados muchas veces tienen la fibra, pero agregada, ¿no? Como natural del alimento. Entonces, el optar por la fruta ya desde la mañana es una muy buena opción para cargarnos de vitaminas, minerales, agua y fibra fundamentalmente. Bien. Y el yogur que reemplaza por ahí la leche o ahora también en tiempos de más calor que nos da ganas de tomar algo fresco. Es la opción fresca, exactamente. Las semillas de chía, que tienen un aporte extra de grasas, que son grasas buenas, que son los aceites grasos omega 3, que son necesarios en nuestro organismo y que muchas veces los saldamos en nuestra alimentación cotidiana, ¿no? Porque los omega 3 están en las semillas y también en los pescados. Claro. Y a veces no tenemos la costumbre de consumir tanto pescado. Y que son aceites buenos, digamos, que nos aportan. Son aceites buenos, exactamente. Bien. Y es un menos calorías que el primero. Así como lo vemos. Si queremos por ahí cuidarnos un poquito para ponernos la malla, pensando en la malla, digamos. Pensando en la malla es una muy buena opción. También tiene un beneficio extra. Vamos a ver si le damos un mate a la nutri también para sumar a la infusión. Esta opción la podemos combinar con una infusión tranquilamente, que no es necesario que incluya leche porque ya la tenemos en forma de yogur, ¿no? Claro. Y esta combinación en vez de yogur también puede ser leche con semillas. Otra variante es la leche con avena, que también lo podemos dejar listo desde la noche. Y ese gel que forma favorece el tránsito intestinal. Ah, bien. ¿La avena reposando en leche nada más? La avena reposando en leche o en yogur durante la noche y ya al día siguiente ha formado como un gel que vuelve más cremoso el lácteo y funciona muy bien para el tránsito intestinal. ¿Y eso se come así como una sopita, digamos, frío o caliente? Se come como un budín citado, como un yogur cremoso. Ah, bien, bien. Mira que está bueno, no lo conoces. Sí, y en este caso está hecho con semillas de chía que tiene solo dos cucharadas, pero al humectarse forman este gel que es muy beneficioso para nuestro intestino. Sí, y las semillas de chía también necesitan reposo en agua o en un líquido. Exactamente. En ese gel que forma, además de favorecer el tránsito intestinal, también ayuda a bajar los niveles de colesterol. Ah, bien. Y los niveles de triglicéridos. Así que tenemos muchos beneficios. Muchos beneficios con las semillas de chía que están de moda y que las vemos por todos lados, pero por ahí no se sabe bien cómo consumirlas. No sabemos dónde ponemos. Dónde las ponemos, claro. Viste que es lo típico, se pone de moda y las compramos, pero después no sabemos dónde ponerlas ni si hay que hidratarlas, si hay que hornearlas o qué. Las semillas, en este caso son las de chía, pero un mix de semillas, podemos usarlo diariamente para acompañar una ensalada, unos bifecitos, por ejemplo, de pollo, y se los agregamos y le aportan otra textura, unas verduras salteadas. Y ese aporte mínimo extra, si bien le está aportando grasa, pero son de las buenas, como explicaba recién, ya genera muchos beneficios dentro de nuestro organismo. Así que no le tengamos miedo a ese tipo de grasa y no es necesario abusar, ¿no? Con una o dos cucharaditas diarias tenemos un excelente aporte. Y también aportan calcio las semillas, ¿verdad? Aporta calcio, exactamente. Tanto las de chía como las de sésamo, las de amapola, ¿sí? Así que, bueno, los mix son excelentes. Los mix, sí, 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 son muy ricos. Bueno, seguimos con más opciones porque tenemos las opciones acá saladas, que ya nos vamos a esto que decíamos, ¿no? De las costumbres que se están dando, que se dieron siempre en otros países, que lo vemos un montón. Y que a veces acá comer salado en el desayuno parece que fuera cosa de otro mundo, ¿no? Como que va a ser raro, que nos va a caer mal, o tenemos esta idea que cae pesado. ¿Qué hay con todo eso? Bueno, animarse a probar, ¿no? Distintas opciones. Esto, como decías vos, es una opción salada para quienes no prefieran ni los lácteos, ni los dulces. Entonces, tenemos esta alternativa, en este caso el dulce estaría dado por la fruta, que puede o no estar presente, o puede estar en forma de jugo. Siempre la fruta entera tiene otro beneficio, que es el aporte de la fibra, de la pulpa, y también contribuye a dar saciedad por el volumen, ¿no? Claro, sí. Pero esta opción, que tiene un alto aporte de proteínas y de grasas buenas también, en este caso provenientes de la palpa, que es un alimento que aporta grasa, da mucha saciedad. Claro, sí. Tiene mucha saciedad en el momento y durante toda la mañana. Entonces, nos evita ese picoteo que a media mañana puede surgir. Sí, y que vienen los bizcochos, viene lo que sea. Y ya no sabemos. Todo es válido. Sí, entonces pensamos en la barrita de cereal, en los copitos sueldos, en el turrón. Bueno, esto sería una opción así, sana, saludable, y que podríamos probar para ver si nos ayuda a disminuir esa ansiedad que nos genera. A lo mejor un alimento clásico como son las tostadas o las galletas. Sí, 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 que sentimos que al rato ya, o a las dos o tres horas, ya queremos... Ya necesitamos otra cosa. Bueno, podemos probar. Y los arándanos, que también dan todos los beneficios que tiene, todo lo que se usa para la circulación, los jugos de arándanos, hay mucho sobre eso, sobre esas frutas. Son excelentes. Las frutas rojas, los arándanos ingresaron a nuestro país hace mucho tiempo y tienen muchísimos beneficios. El jugo de arándanos también actúa en las vías urinarias, en el caso de infecciones urinarias a repetición, que en algunas personas se da. Entonces, incluirlos son excelentes. En este caso, bueno, justamente el aporte también es de mucha vitamina C, sin que sea un cítrico. Las frutillas y los arándanos son una buena fuente de vitamina C y podemos cambiar de color de fruta. Ay, qué rico. Ir variando. Sí, sí. También digo, como la comida, si nosotros nos dedicamos o buscamos algunas alternativas, entra también por los ojos, por el tema de los colores. Entonces, y quizás acá en nuestro país o en nuestra provincia no hay tanta variedad de frutas, pero con lo que hay se puede ir haciendo, ¿no? Se puede ir haciendo. Bueno, yo siempre les recomiendo que vayan comprando las frutas de estación, que es la que está más rica y el mejor precio. Y todas tienen un buen aporte. Es bueno ir jugando con los colores, ¿no? Sí, sí. Con los colores, con las formas, con la manera en la que lo presentamos y también resulta atractivo para los chicos. Sí. Que a veces no nos comen algunos alimentos. No se animan a probarlo. Sí, sí, sí. Bueno, qué lindo. Me encanta. Me encanta el salado. Yo iré por el salado. Así que este me lo reservan ahí, chicos. Es alternativa. Los del control. Este es mío, ¿eh? Ojo. También puede ser acompañada con jamón y queso, que es otra opción. O el huevo, en vez de estar preparado de esta manera, puede ser un huevo a la plancha o un omelette o un huevo revuelto, que eso ya lo asociamos con costumbres de otros países y no nuestro, pero es igualmente valioso. Pero también lleva y es un ratito, además. Son dos segundos. No son cosas que lleven mucho tiempo de preparación. Son dos segundos. Los huevitos duros los podemos dejar desde el día de la noche también. También. Si queremos optimizar minutos de la mañana que vuelan. Para que no haya excusas. Sí, sí. Hay que buscar todas las opciones para que no haya excusas. Y el tema de, bueno, esto de, acá vemos hidratos de carbono, pero en realidad preparados de alguna forma que ayudan a que, bueno, a que sean más saludables, ¿no? A que sean más saludables. Uno, bueno, escuchamos todo el tiempo este ataque hacia los carbohidratos, ¿no? En realidad no es un ataque ni hay que eliminarlos completamente de nuestra alimentación, sino que proveer variedad. Sí. Los carbohidratos de carbono blancos, como el pan, los bizcochos, otro tipo de panificados, como te explicaba al comienzo, dan su ansiedad a lo mejor en el momento, pero al rato ya sentimos la necesidad de seguir comiendo ese tipo de alimentos. Tienen como una cuestión adictiva también, ¿no? Porque es como que uno come un bizcocho y te querés comer dos o tres y después al rato decís, habrá quedado uno por ahí, es como un tipo tal cual. Entonces, en esta combinación de alimentos o esta recomendación de que incluyan alimentos integrales o cereales integrales dentro de los panificados, da un poco este beneficio de, bueno, de saciar, de no generar esa adicción, porque cuando nos damos cuenta, en el momento estamos bien con la porción que nos hemos servido. Y cuando pasa un rato decimos, ah, pero estuve re bien, ¿no? Claro. Entonces uno ve ese beneficio extra, que es producto de la fibra que aportan los cereales integrales, ¿no? Y esa es la recomendación, no atacar ni eliminarlos completamente de la dieta, sino combinar. Combinar, sí, sí, saber que hay otras opciones y que se puede ir cambiando. Tenemos otras opciones que podemos ampliar, que podemos buscar y, bueno, y tratar de hacerlo en casa, ¿no? Porque también hoy se intenta no recurrir tanto a lo envasado, a lo empaquetado, buscar opciones un poco más naturales y volver a los alimentos reales, sin tantas etiquetas. Bien, 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 bien. ¿El budín tiene también algo de fruta o no? Porque vemos ahí los colores, bueno, el aporte de semillas. El budín tiene avena, bueno, se lo tenemos que agradecer. Se lo tenemos que agradecer, a ver, le vamos a agradecer a quien... Especialmente a Coco, que bueno, que nos preparó para nosotros, que ella en su centro de entrenamiento, además de cuidarnos, también promueve una vida saludable, no solo desde la actividad física, sino desde la alimentación, ¿no? Así que también está ofreciendo esos budines que son ricos, ¿no? Sí, gentilmente nos hizo este budín para nosotros. El budín tiene fruta seca, tiene avena, tiene coco y fruta y huevo. Bien. Es un alimento bien completo y en estas dos rebanaditas tenemos muy poquitas calorías. Igual que si comiéramos las tostadas alrededor de 140 calorías, pueden ser menos. Y tenemos un alimento completo que al comerlo vamos a sentir la saciedad que nos da, porque lo notamos como que requiere masticación, como que requiere más tiempo de digestión. Y también, aunque parezca más reducido en volumen, en calorías es un poquito menor a la primera opción, pero tiene mucha fibra y una muy buena combinación de nutrientes. Le agregamos las frutitas secas, le agregamos la fruta fresca, que además ya están también incluidas en el budín. O sea, estamos... Y en la infusión que podemos incluir un lácteo también, ¿no? Claro, un poquito de lácteo. ¿Y qué pasa con las combinaciones, digo, a nivel como de los jugos gástricos del estómago, de lo que vamos digiriendo, que uno dice, ay, pero ¿cómo voy a tomar café con un palta? Es como que pareciera que nos va a hacer mal, ¿no? Sí. O jugo de naranja con la fruta o agregarle otra, pareciera algunas cosas que no combinaran. Como que no combinaran, sí. Sí. Bueno, principalmente es cuestión de gustos, ¿no? Sí, sí. Las elecciones, las combinaciones de los alimentos es cuestión de preferencias individuales. Después está lo establecido, lo dulce con lo dulce, lo frío con lo frío, lo caliente con lo caliente, ¿no? Pero en cuanto a nuestro aparato digestivo es muy específico. Tenemos enzimas que van a ir a digerir las proteínas, enzimas que van a digerir los carbohidratos, enzimas que van a digerir las grasas. Y aunque los combinemos dentro de nuestro cuerpo, al ser específico cada uno va a ir a actuar sobre el alimento que le corresponde. No se mezclan. No se mezclan, queda todo bien. Tranquilos que no se mezclan. Bueno, bueno. Bueno, todas estas opciones que venimos a ofrecer a Despertar junto con Sandra y que, bueno, hablando un poco de esto, de cómo podemos despertarnos y también en esto agregar lo saludable, la alimentación, conocer también de qué se trata estas opciones, nos hace, si conocemos podemos hacer cambios. Y por ahí si desconocemos nos cuesta más, ¿no? Entonces, bueno, poder conocer, poder consultar a los profesionales, a los que saben y animarnos, como decía Sandra, a hacer estas combinaciones o animarnos a cambiar y ver qué sucede en nuestro cuerpo, que seguramente no va a suceder nada. Va a suceder algo bueno. Seguramente algo bueno. La gente generalmente cuando comienza a cambiar su alimentación, a ampliar un poco la variedad y animarse a probar algunas cosas, lo que manifiesta es el cambio en el nivel de energía. Mira, me siento más energía, me siento más liviana y, bueno, y eso es muy satisfactorio, ¿no? Sí, sí. Para él y para uno que se lo ha recomendado. Así es. Bueno, gracias Sandra, muchísimas gracias. No, a ustedes por invitarme. Un gusto, gracias por todo lo que has preparado, por todo esto rico, porque la verdad que todo es muy rico y que nos ayuda también a, bueno, a evolucionar también en nuestro estado de salud y en nuestro bienestar cotidiano. Gracias.